Buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios. En 5 minutos tu vida para cambiar, yo soy Eduardo Alves. Vamos a empezar hoy a estudiar la oración del sumo sacerdote, la oración intercesoria que está en el Evangelio de Juan capítulo 17. Vamos a empezar con el versículo 1. Jesús, horas antes de ser preso, condenado, crucificado, Él hace una oración de intercesión. Jesús ora por sí mismo. Padre, el tiempo ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Nuestro texto de hoy es el comienzo de lo que históricamente se conoce como la oración del sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote de nuestras almas, como dice Pablo. Jesús oró a su Padre Celestial para que Él mismo fuera glorificado. Él no estaba orando con disposición egoísta para recibir elogios sin sentido. Mi pensamiento del día es, más bien, la oración de Cristo es que Él sea glorificado para poder glorificar al Padre. Jesús deja claro que su vida, muerte y resurrección deben dar a conocer la gloria del Padre. Aleluya. Este mes de abril, continúe orando por la resurrección. Presenta las peticiones, los nombres y húngete con el aceite. Dios Todopoderoso Padre, en nombre de Cristo Jesús, oramos hoy. Padre, presentamos nuestras vidas delante de Ti. Perdona-nos nuestros momentos de debilidad, nuestros fallos, errores, pecados. Lávanos con la sangre preciosa de Cristo. Cristo, rocía esta sangre sobre nuestros corazones, para que seamos purificados de toda la maldad de este mundo. Cristo, te glorificamos sobre todo lo que hay en esta vida. El Señor es el único digno de toda la alabanza y adoración. Conceda-nos hoy las oportunidades para difundir la luz de Tu Palavra por el mundo, para predicar el Evangelio a cada toda criatura. Llevando glórias a Tu nombre. Y que nuestra vida sea siempre para Tu gloria. Yo oro me, Padre, pensando, cuántas personas, predicadores, ministros, cantantes, adoradores, evangelistas, están buscando gloria propia. Haciendo la obra de Dios, no para agradecer Tu nombre, mas para engrandecer Sus propios nombres. Tenha misericordia de ellos, porque un día serán juzgados por eso. Porque todo lo que hacemos, pensamos, deseamos, tiene que ser para la gloria única del Señor y Salvador Jesucristo. Padre, toca esta mañana a los enfermos, ministramos sanidad, cura total del cuerpo, del alma, del espíritu, expulsa los espíritus malignos, libera a Tu pueblo. Bendice las familias, los hogares. Ressucita nuestra fe, nuestros sueños. Ressucita el espíritu, la obra de Dios, los ministérios, las familias. Ressurrección total es lo que pedimos en nombre de Cristo. Amén. Emuná, tenga fé, pues Dios es bueno en todo tiempo, todo tiempo, Dios es bueno. Domingo, día 14, aquí en nuestros canales estaremos transmitiendo el servicio de la iglesia de oración. A las nueve de la mañana, horario local, aquí de Sacramento, en la California. Momento de oración, de alabanza, de temor en el Señor, de milagres, de poder. Estaré predicando. Jesús volverá para juzgar la tierra y establecer su reino eterno. Que su día sea de gracia y de gloria.